Bienvenidos a todos a la inauguración de estas instalaciones. Como habéis podido ver en la visita y los que no hayáis podido entrar ahora podréis hacerlo a continuación, además del campo de fútbol de cephe artificial en el que nos encontramos, las instalaciones tienen también una grada con capacidad para 500 personas, un aparcamiento con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, zonas de tránsito, el mirador para aquellos espectadores que quieran ver el fútbol desde arriba y un edificio de 580 metros cuadrados que tendrá uso deportivo y vecinal, porque como sabéis este es un proyecto que combina el deporte con actividades dirigidas a la inserción laboral de los vecinos. Agradecemos la presencia en primer lugar de la Federación Extremeña de Fútbol, una persona que está trabajando mucho y muy bien por el fútbol extremeño y por el fútbol femenino. Ha acompañado como jefa de expedición a las campeonas del mundo y hoy tenemos el placer de que nos acompañe a nosotros en este acto sencillo pero emotivo. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Tiene la palabra Ángeles Aguilera, vicepresidenta de la Federación Extremeña. Muchas gracias a todos. Estimadas autoridades y amigos, para la Federación Extremeña de Fútbol es un honor participar de la inauguración de este centro deportivo que además llevará el nombre de un gran deportista, jugador, entrenador y además buena persona como es Paco Herrera. Paco Herrera, vinculado siempre a nuestra ciudad, representa los valores del deporte y en especial el del fútbol. En salzar la figura de Paco Herrera es necesario ya que les une un vículo y especial con el Club Deportivo Badajoz del que ha sido y es un referente y un ídolo de todos los pacenses. También quiero felicitar a las autoridades que han hecho posible que estas instalaciones sean una realidad para el disfrute de los pacenses y para que el desarrollo del deporte y en especial del fútbol siga creciendo. Por último, quiero añadir que la Federación Extremeña de Fútbol está abierta a todas las iniciativas y proyectos que en las instituciones acometan y que dentro de nuestras posibilidades podamos contribuir. Muchísimas gracias. Muchas gracias Ángeles. Es turno ahora para alguien para quien pisar el césped también es habitual. Lo ha hecho como jugador, como entrenador y ahora lo hace a menudo como director general de deporte. Muchas gracias Santi por acudir siempre a las llamadas que se te lanzan desde Badajoz. Tiene la palabra el director general de deporte Santiago Amado. Muchísimas gracias. Le decía al míster a Paco que o era yo o era él. Lógicamente si hubiera hablado de una persona con una notoriedad regional y nacional sería él. Pero en este caso me toca a mí como director general de la Junta de Extremadura. En primer lugar, buenos días alcalde, concejal de deporte, Juan Parejo, querido Paco Herrera, Corporación Municipal. Para mí es un día muy feliz hoy porque inauguramos unas instalaciones y creo que pone en valor todo el trabajo que está haciendo la ciudad de Badajoz junto con Europa. Primero en la toma de decisiones, en creer en un proyecto de instalación deportiva. Segundo, esta semana hemos estado en los premios Espiga, donde se ha reconocido la labor de la Fundación Municipal de Deporte. Y todas las instalaciones que se están renovando, que lógicamente por el paso del tiempo y su uso hay que ir haciéndolas. Esta nueva infraestructura que comentábamos con el míster, que al final se va a llenar de niños y de niñas, con ilusiones, pero sobre todo se van a llenar de motivaciones y de hábitos saludables. Esos valores que el deporte y que todos los técnicos tenemos que poner en valor. A partir de ahí, si unimos el buen trabajo de la Fundación Municipal de Deporte, la renovación de las infraestructuras deportivas anteriores, la creación de nuevas infraestructuras, y ponemos en valor sobre el CESPE todos esos valores y hábitos saludables, le ponemos el nombre de Paco Herrera, yo creo que estamos haciendo una combinación perfecta. Tenemos que ser muy consecuentes las personas que nos dedicamos al mundo deportivo, en cualquier modalidad, técnicos, entrenadores, monitores, que cada una de las decisiones que nosotros tomamos en el día a día van a marcar el futuro. De esos chicos que se quieren dedicar a un deporte, llegarán más o menos lejos, pero sobre todo que estamos haciendo mejores personas. Y en ese ámbito yo pude coincidir poquito tiempo con Paco, pero sí que es cierto que todas las conversaciones que yo tuve con él me marcaron, me hicieron mejor persona, y eso al final siempre queda en el trayecto de una persona, se dedique o no al mundo del deporte, de una manera profesional, desde la gestión o simplemente en otro trabajo. Animo a la Fundación Municipal de Deporte, le doy las gracias al Ayuntamiento de Badajoz por la apuesta de este deporte y por el año de trabajo que llevamos, y felicito, como no puede ser, a la ciudad de Badajoz por la apuesta decidida en el mundo del deporte. Desde la Junta de Extremadura y desde nuestra consejera Victoria Bazaga, os mando un fuerte abrazo y que sepáis que la colaboración de nosotros va a estar siempre ahí. Muchísimas gracias y buenos días. Cuando se dio a conocer que el nombre elegido por el Ayuntamiento era este, para bautizar las instalaciones, el alcalde dijo, lo leo textualmente, uno no es de donde nace, sino de donde pase, y Paco Herrera eligió ser de Badajoz, algo que para nosotros es motivo de orgullo. Y es así porque Paco Herrera eligió Badajoz y Badajoz lo ha elegido a él. Porque hay poca gente tan querida en la ciudad y es muy complicado ganarse el afecto de tanta gente y lograr el consenso a la hora de opinar sobre él. Porque Paco Herrera tiene una trayectoria profesional impecable y eso es un dato objetivo. Desde sus éxitos en nuestro querido Club Deportivo Badajoz, acompañado de algunos compañeros que están aquí y han querido estar con él en este día importante, pasando por grandes clubes hasta tener en su palmarés títulos tan importantes como la Copa de Europa, la Supercopa o la FK. Pero al margen de todos estos éxitos profesionales, que como digo son objetivos, hay un título que todo el mundo le reconoce, una frase que se repite en todas las opiniones. Paco Herrera es una buena persona. Qué orgullo para Badajoz poder decir que muchos niños y niñas de la ciudad y especialmente de este barrio van a jugar al fútbol y se van a formar en los campos Paco Herrera. Tiene la palabra nuestro invitado de honor, Paco Herrera. Bueno, tengo la palabra, no. Tengo las hojas y no. Como siempre digo, para mí era facilísimo. Me salía de dentro. El hablar en un vestuario, el poder convencer a los jugadores de lo bueno que éramos, en algunos casos sin serlo, pero era lo que tocaba. Y ahora necesito de los papeles porque esto para mí me supera. Así que me perdonáis y voy a leerlo porque si no, no sería capaz. Bueno, buenos días a todos y a todas. Alcalde, concejal, resto de autoridades aquí presentes, vecinos y vecinas. De suerte de Sáavedra. Amigos, gracias de corazón. Es un momento realmente emocionante para mí. Y verdaderamente es así. Ya he estado a punto de llorar dos veces. Hace ya 45 años que llegué a esta ciudad y muy probablemente la mayor parte de quienes estáis aquí hoy acompañándome en un día tan bonito para mí, sabéis lo insistente, por no decir pesado, que he sido siempre allá donde he ido, dentro y fuera de España, contando lo importante que ha sido en mi vida la ciudad de Badajoz y especialmente la gente de Badajoz. Espero haber sido un buen profeta de mi tierra porque a pesar de no haber nacido en esta ciudad, sin ninguna duda, esta es mi tierra y esta es mi gente. La gente sencilla, la gente currante, la gente soñadora y alegre de los barrios de Badajoz. Veréis, yo me críe y crecí como futbolista en un humilde barrio de Barcelona, rodeado de extremeños, gallegos y andaluces que habían emigrado en busca de trabajo, como lo hicieron mis padres. Allí di mis primeros pasos como futbolista, un poco tratando de imitar a mi hermano mayor, a quien yo admiraba, y procurando también convencer a mi padre cada día de que aquello del fútbol era algo más que una afición, porque llegaba todos los días con los pantalones rotos y en mi casa no había dinero para comprar otros pantalones, me lo tenían que coser y mi padre se enfadaba bastante. Convencer a mi padre cada día de que aquello del fútbol era algo más que una afición para mí, algo que se hacía complicado, pues se hacía falta que todos trabajásemos en casa ya desde pequeños. Ese humilde barrio de Barcelona, ese pequeño campo de fútbol o esos barrizales muchas veces supusieron los comienzos de mi educación y de mi futuro profesional, algo que costaba creer por entonces. En aquel barrio tuve la oportunidad de soñar que era futbolista y mientras soñaba y ponía todo mi esfuerzo y empeño en ese sueño, me alejaba también de aquellas otras actividades que en el barrio podrían no haberme llevado por el mejor de los caminos. Ese barrio, ese campo de fútbol pequeño y ese gran sueño posibilitaron, aunque no sin esfuerzo, claro, la posibilidad de vivir una vida profesional muy emocionante que inició cuando di el salto directo desde el juvenil de aquel equipo pequeño a segunda división. en Sabadell y de allí a primera división en Gijón. Después vino Valencia con el Levante, pero justo cuando parecía que iba todo viento a favor, algo me sucedió o algo sucedió. El camino hacia mis sueños, como adelantaba antes y como seguro los que aquí presentes ya sabéis, no suelen ser un camino de rosas. Me había costado mucho, muchísimo llegar hasta allí. Pero lo peor, yo justo en ese momento, cuando parecía que mi destino como futbolista profesional estaba en las grandes ciudades y quizá en los grandes estadios. Fue entonces cuando una grave enfermedad estuvo a punto de truncar mi carrera y yo siempre utilizo esa palabra y de llevarme al otro barrio. Es así. Sin embargo, aquella enfermedad que de pronto parecía el fin de todos mis esfuerzos trajo consigo la oportunidad más maravillosa de toda mi carrera, venir a Badajoz. y esto no necesito leerlo. Tenía un compañero que después de pasar la enfermedad que pasé, que era, supongo que también era una premonición, que Isidoro Lavado, que muchos lo conoceréis del fútbol, jugaba conmigo en el Levante. No sé por qué, ahora entiendo por qué, en aquel momento no sabía por qué, él era mi gran amigo y yo era su amigo. Seguramente porque él era de Badajoz y yo no conocía Badajoz todavía, pero había algo, había algo ahí. Y, sin embargo, hablaba de la enfermedad. Sin embargo, aquella enfermedad que de pronto parecía el fin de todos mis esfuerzos, trajo consigo la oportunidad más maravillosa de toda mi carrera, venir a Badajoz. Por eso lo decía, porque fue muy importante esa persona Lavado. Recuerdo que él habló con el club, yo he llevado un año sin jugar a fútbol, metido en una cama, y les dijo, mirad, le ha pasado esto, se tiene que recuperar, él quiere empezar por abajo, y el club aceptó que yo viniera aquí. al cabo del año, cuando acabó la temporada, el Levante me tenía que repescar sí o sí, y estoy contando las cosas que están aquí, pero yo dije que no, que yo no me movía de Badajoz. A mí me suponía ir a Valencia y al Levante, ir a un equipo de primera división ya, en aquel tiempo, y dije que no, porque había encontrado mi sitio, había encontrado mi lugar, era feliz. Pero lo voy a leer, creo, porque si no, lo que parecía a priori un paso atrás fue justo lo que permitió luego cumplir todo lo que había soñado y por lo que tanto había trabajado. Pasado un año, ya en Badajoz, empezaron a llegar buenas ofertas de otros equipos, y un día me senté con mi mujer, la Martínez, como yo la llamo, y le pregunté ¿qué hacemos? Pero ahora me doy cuenta de que aquella era una pregunta retórica. Ninguno de los dos buscábamos respuesta, porque la única posible era nos quedamos. y es que ambos sabíamos que casi sin querer, de una forma muy natural, gracias a ese no sé qué y qué qué sé yo, que te da la gente de Badajoz, esta pequeña ciudad se había convertido en nuestra tierra. San Fernando en aquel momento en nuestro barrio, y los pacenses en nuestra familia. Pensad que aquí, un año antes, no teníamos a nadie. Éramos Fini, mi mujer, mi hija Edurne, con un añito de edad, y yo, y el resto de nuestra familia estaba a mil kilómetros. Lo que engancha de esta ciudad es sin duda su gente, y así fue en nuestro caso, como en el de muchas otras personas que ahora, cada vez más, llegan a Badajoz en busca de un futuro, como lo hicieron mis padres en su momento al trasladarse a la gran ciudad. Hemos sido y somos felices con la decisión y el resultado. Tres hijas más que nacieron aquí y una vida que ya nunca podríamos desligar de esta ciudad. Tanto es así que a pesar de que durante los últimos años de mi carrera haya viajado a otras ciudades y a otros países para seguir viviendo mi sueño profesional, me he jubilado y aquí estoy, en Badajoz, ya para siempre, como no podría ser de otra manera. Aquí están mis amigos, mi familia, mi vida y mis mejores recuerdos personales y profesionales. Y para colmo, si eso no fuese suficiente, ahora esta emocionantísima sorpresa que me da la ciudad de la mano de la alcaldía. Mi nombre en un campo de fútbol de un barrio muy similar a aquel en el que todo empezó. Soy feliz. Tengo la sensación ahora sí de haber cerrado el círculo. He de confesar que me costó mucho tomar la decisión de jubilarme. Tenía la sensación de que a pesar de los éxitos profesionales, volver a Badajoz y finalizar mi relación con el fútbol no era lo que tocaba, algo faltaba. Ahora, pensando en este campo que lleva mi nombre y en lo que supone no sólo para mí, sino para todos aquellos niños y niñas que podrán, ¿por qué no? soñar bonito desde este césped, aunque sea artificial. Trabajar con esfuerzo y constancia su sueño y alejarse al mismo tiempo como hice yo de aquello que pudiera llevarles por caminos no deseables para nadie. Me digo a mí mismo, Paco, ahora sí puedes cerrar el círculo pensando que parte de tu esfuerzo servirá, quizá, para que otros niños y niñas sueñen y crezcan bien. Además, estas instalaciones con estas magníficas condiciones de uso servirán no sólo para la práctica del fútbol, sino también para otros usos sociales por parte de los pacenses de este barrio y de otros cercanos. Es un honor para mí que una obra que realmente resultará útil para tantas personas lleve mi nombre. por ello empecé estas palabras dándolas gracias y no puedo terminar de otra manera. Gracias de verdad por pensar en mí para esto. Me emociona no sabéis cuánto. Gracias a todos y a todas. Alcalde, concejal, vecinos y vecinas, amigos míos, aquí estoy para ello, para aquello, en lo que pueda ayudar, no lo dudéis. Cierro este círculo gracias a vosotros con una enorme sonrisa y una dosis extra de felicidad, orgullo por lo que es mi tierra, Badajoz. Paco ha aguantado sin llorar, pero el resto de gente no, porque aquí veo a su familia, como no puede ser de otra manera, que no sé si siente más emoción o orgullo, a Begoña, que está aquí a lágrima viva enfrente y a mucha gente, porque verdaderamente, Paco, escucharte es emocionante. Bueno, estamos llegando al final de este acto y tiene la palabra para cerrar alguien a quien me consta que le hace mucha ilusión este proyecto. Gracias, alcalde, por tu compromiso con la ciudad, con todos y cada uno de sus barrios, por tu apuesta por el deporte, especialmente por este deporte base tan importante y porque llegue de forma gratuita a todos los vecinos. Gracias porque estas instalaciones deportivas y socio-vecinales son ya una realidad. Tiene la palabra para cerrar el acto el alcalde Ignacio Brajero. Bueno, tenía que haber cerrado esto Paco porque al final ya nos ha dejado a todos un poco trastocados. Saludar, por supuesto, a Paco y a toda su familia, a los compañeros de corporación, a Juan, a Ángeles, a Santi que siempre están cuando se les necesita y siempre colaboran con nosotros, a los veteranos de nuestro club. Gracias por acompañar a Paco en este día tan emocionante y por supuesto a todos los vecinos, Grupo Joven, Asociación de Vecinos, a todos los que hoy estáis aquí porque es un día, como decía Virginia, para mí en lo personal un día emocionante y un día muy feliz. Un día muy feliz por muchas razones. Primero porque se hace realidad este gran proyecto, un proyecto que se ha puesto en duda por parte de algunos durante mucho tiempo pero que ya es una realidad que hemos cumplido lo que prometimos y a lo que nos comprometimos y por tanto ahora estas instalaciones quedan a disposición del Deporte Base de la Ciudad y a disposición de las asociaciones y de las entidades que quieran construir barrios y construir Bajos desde aquí, desde Suerte de Saavedra. Y esto se hace gracias al esfuerzo del Ayuntamiento y gracias, tengo que decirlo, también gracias al esfuerzo de Europa que ha puesto una gran parte del dinero que se ha invertido aquí y que hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien porque últimamente estamos entrando en una dinámica en la que parece que solo desde Europa se toma como excusa para decir las cosas que no se pueden hacer. Bueno, pues esto se ha hecho gracias a los fondos DUSI, gracias a los fondos FEDER y gracias también a la aportación importante del Ayuntamiento de Bajos y por supuesto gracias al esfuerzo de muchas personas que han conseguido materializar este proyecto a pesar de todas las dificultades como decía, hemos pasado por una guerra, por un incremento de precios, por una modificación, por muchas cosas, pero aquí estamos, en plazo, aquí estamos, en forma y sobre todo aquí estamos para quedarnos y para darle al barrio no solo unas instalaciones deportivas sino también una ilusión que es lo que nosotros queríamos. Y luego, ¿qué decir de Paco? Pues que yo creo que nos ha emocionado a todos hoy pero lleva emocionándonos a todos pues desde hace muchos años, desde hace ya 32 años por lo menos, ¿no? No el solo porque aquí hay muchos representantes de esa generación del ascenso y yo lo digo, yo cuando cuando esto se dio y lo llamé, yo tengo que reconocer que yo me acuerdo mucho de Paco porque una de mis grandes alegrías de pequeño en el que el fútbol para mí era muy muy importante, casi lo único que había, ¿no? Porque soy muy futbolero y me encanta el fútbol, Paco y otros como él en una tarde gloriosa en el viejo vivero pues nos hicieron sentirnos muy orgullosos de nuestro club y de nuestra ciudad y nos dieron la oportunidad de poder jugar en segunda división y de decir con muchísimo orgullo pues que Bajos ya era de segunda, ¿no? Después de unos años muy complicados de una travesía por el desierto muy difícil con problemas económicos, con falta de ilusión, pero Paco y muchos otros insisto nos ilusionaron y luego nos han ilusionado a lo largo de toda su carrera no solo estando aquí sino estando fuera pero permaneciendo aquí porque no es fácil y lo decía antes salir de Badajoz irse lejos de Badajoz sin ser de Badajoz y que Badajoz permaneciera en él y que su familia permaneciera aquí y que se hiciera siempre presente aquí ya fuera en su etapa en Vigo en su etapa en Inglaterra o allí por donde ha por donde ha estado a Paco siempre se le ha visto en Badajoz y siempre ha estado en Badajoz y siempre ha colaborado con su ciudad y por eso decía que para nosotros que somos de Badajoz obviamente es una maravilla poder decir que somos de aquí pero no hemos tenido elección porque nosotros somos de aquí y nos hemos criado aquí y al final hemos hecho nuestra vida aquí pero Paco sí pudo elegir y nos eligió a nosotros nos eligió a nosotros y no eligió a la ciudad por la ciudad sino eligió y lo ha dicho él a la gente de Badajoz y eso nos tiene que hacer sentirnos especialmente orgullosos porque muchas ciudades podrán sacar pecho de su pasado de su historia de sus monumentos de su patrimonio nosotros también pero es que además de todo eso nosotros tenemos a nuestra gente y eso para mí es precioso porque así lo siento pero escuchar a alguien de fuera decirlo también pues es para mí emocionante y por eso ya solo por eso se merece esto y por todo lo anterior se merece mucho más y por tanto desde aquí lo que sí os pido es que más allá del enorme aplauso que se ha llevado antes que tenga y siga teniendo todo nuestro reconocimiento todo nuestro cariño todo nuestro apoyo porque ese es todo el cariño y todo el reconocimiento que le ha demostrado con su ciudad con Badajo así que un aplauso muy fuerte para Paco y ya para terminar un deseo y es que esta temporada que empieza esto se llene de niños de niñas se llene de vida se llene de alegría se llene de fútbol se llene de conocimientos y se llene de un proyecto de barrio y de ciudad que es el que todos queremos impulsar desde lo público y desde las asociaciones y las entidades que colaboran en que Suerte Sabedera sea todos los días un poquito mejor así que enhorabuena inauguramos el campo y a disfrutarlo ¡Gracias!